Bienvenidos al episodio número 2 de su miniblog favorito Hoy iremos al show de Se me subió el muerto En el Teatro Galerías de Guadalajara Así que acompáñenme Oigan, se me hace bien chido Que yo a ellos los conocí hace mucho Hace aproximadamente dos años creo Solín fue el primer comediante que me invitó a abrir Su show O sea, comediante de Ciudad de México Que me invitó a abrir su show Que justamente fue en Puerto Vallarta Y la neta, se me hace bien chido ver todo lo que han Alcanzado con el proyecto de Se me subió el muerto De hecho, Iván después me invitó a abrirle Y la neta son tipazos O sea, yo a Quiroz Lo conocí después Ya cuando me invitaron a abrirles en el Foro del Ángel Que la neta también es showsazo Y la neta, se me hace bien chido ver todo lo que han alcanzado Estos tres genios Estamos todos, Iván, Mendoza Salín Él es Alex Quiroz, venga el aplauso fuerte Ahora sí, Guadalajara El cumpleaños de Iván Quiero que le griten La mente en brasieres ¡Es que sea! ¡Precioso! ¡No se ha dejado! ¡Sí! ¡Sí! Oigan, ustedes disculparán que anoche casi no grabé nada Pero la neta es que nos dedicamos a disfrutar y a celebrar el cumpleaños de Iván Llegué creo que a las 5 o 6 de la mañana La neta no sé Pero estaba amaneciendo Pero, nenda, qué buena noche O sea, fue un showsazo O sea, tanto individual como colectivamente Los tres güeyes son unos genios O sea, totalmente Desde que conozco a Solín O sea, es una chula de persona Después conoce a Iván Después conoce a Quiroz Y la neta Siempre los vatos son súper rifados Y pues nada Espero Ya para el próximo video grabar Más contenido Más variado De entrevistando gente y así Porque Es que la neta Sí nos dedicamos a disfrutar O sea, estuvimos ahí Este Otorgando Pero ya espero que ya para el próximo video Ya tener algo Algo de más calidad Ustedes comprenderán que es el segundo episodio Pero ya Les prometo que seguiremos Subiendo la calidad Entonces Ahí nos vemos Y nos vemos en el próximo episodio De su vlog favorito El mini vlog Ahí la vemos